Buen día, Evans, Downey, ¿es esa la última dona con chispas de colores? ¿Recuerdas que te dije qué pasaría si te comías la última dona con chispas de colores? No lo recuerdo bien, pero ¿era algo de que el infierno llovería sobre mí? Así es, y aquí estoy sin un paraguas, se acerca una tormenta. Si tenemos que repetirlo, cancelaré la rueda de prensa.